La verdad que es una alegría, se aprobó sobre tablas un proyecto que presentamos como bloque, una iniciativa que solicita a la legislatura que apruebe, hay varios proyectos de ley que se están tratando, que hoy tienen Estado parlamentario y que esperamos que se apruebe. Este proyecto se aprobe el día jueves pasado, posterior a esto nos enterábamos que en el Senado se daba media sanción al proyecto que estaba en tratamiento y ahora pasa a la Cámara de Diputados y bueno, la idea es que se pueda dar sanción completa y que avancemos en lo que tiene que ver con la igualdad de género y en la participación tanto política de las mujeres como el acceso a cargos públicos de los tres poderes del Estado y en todos sus niveles, también en los colegios de profesionales, en las empresas estatales y en esto de avanzar pensamos que hay 14 provincias que en Argentina ya han sancionado esta ley, como son Córdoba, Salta, Neuquén, Santiago del Estero, entre otras. Así que esperamos que Santa Fe también pueda contar con esta ley. Para hacer un poco de memoria, en 1994 se aprueba la ley de Cupo, donde lo que establecía era que el 30% de las listas debían estar conformadas por mujeres y lejos de lo que se esperaba que fuera un mínimo, fue un techo. Por eso se avanza, en 2017 a nivel nacional se aprueba la modificación del código electoral que establece para el nivel nacional la paridad de género en la conformación de las listas y hoy lo que se busca es a nivel provincial que se modifique. Sabemos que con una ordenanza local esto no se logra, necesitamos que la ley que lo establezca sea provincial. Bien, bueno, esto salió por unanimidad acá en el Tregón, ¿no? Sí, 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 la verdad que fue acompañada sobre todo, valoramos mucho el acompañamiento de los concejales varones.